Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas CRUM de la Secretaría de Salud de Michoacán ha realizado 41.649 traslados prehospitalarios, terrestres y aéreos con éxito de manera oportuna en lo que va de 2020. De acuerdo con el registro del CRUM del total de traslados en todas sus modalidades, el 59% fueron urgencias, otro 23% fue foráneo y el resto locales, siendo Morelia, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, las jurisdicciones sanitarias con más traslados otorgados hasta el corte. Cabe destacar que se han realizado 6.606 traslados terrestres, 64 por ambulancia aérea y 31.267 mediante las 113 ambulancias entregadas a los ayuntamientos, así como 3.054 regulaciones médicas, además de capacitaciones en las que participaron 4.071 personas, entre paramédicos y público en general. Informo para Red 113, Javier Mungaña.